El intendente ha firmado el convenio de atornamiento del subsidio para la remodelación de la infraestructura para el supermercado de precios cuidados y logística de distribución. Este proyecto, cuyo reglamento y creación del ente que lo va a administrar habíamos enviado al Consejo Deliberante, ya está caminando, digamos, porque realmente contamos con los recursos para hacer. El Ministerio otorgó 10 millones de pesos, o repartió 10 millones de pesos entre unos 6 o 7 municipios, de esos 10 millones, 4 millones y medio fueron destinados para el emprendimiento de Bragado. Así que a partir de ahora van a comenzar a generar los fondos, al efecto que nosotros, cuando esté ya licitado la empresa que va a remodelar eso, comenzar a hacer los trabajos, digamos, y tener los fondos para pagar. Pero bueno, eso ya fue aprobado, tiene presupuesto del propio Ministerio y el día más cuando comienzan a entrar recursos, nosotros ya tenemos que estar trabajando con la licitación para tener una empresa que va a ser... lo cual nosotros daré una alegría porque vamos a poder, por un lado, volver a tener precios de referencia, como decíamos, se van a vender los productos de precios cuidados, pero a su vez también el minorista, el mercado del barrio va a tener su descuento del 30%, efecto de que una vez que pueda trasladar, digamos, aplique ese 30%, pueda estar el precio final, no un precio que tiene en góndola en el mercado, por lo cual, digamos, se expande la red, digamos, de precios cuidados y podemos, con esto, criticiar una gran parte amplia de la población de Bragado que quiera comprar los precios, la mercadería que está dentro de los precios cuidados. En cuanto a la inversión de 4 millones y medio de pesos, ¿qué ha decidido el Intendente? Usted hablaba de licitación para la monedora, de la construcción de eso, ¿quién podría llegar a hacer ese trabajo? Hay empresas que ya se han dedicado a remodelar este tipo de galpones, que han hecho este tipo de construcciones, digamos, y bueno, nosotros estamos tratando, digamos, que... Que sea gente de la experiencia. Que sea gente de la experiencia, primero, porque nosotros necesitamos que se haga, sea adecuado a las normas que exigen, digamos, los demás organismos que controlan, digamos, el depósito de mercadería. Y segundo, que hayan tenido una experiencia previa en cuanto a la incapacidad para remodelar este tipo de galpones, por lo cual, digamos, eso redunda en la rapidez y que tenga las condiciones que nos van a exigir el resto del organismo, que nos controlan desde seguridad y higiene, digamos, que a pesar de ser el municipal, no zafamos de ese control, que el control está bien. Así que estamos en ello. Así que rápidamente, cuando tengamos la empresa, vamos a la construir. A mí déjame esclayarme en el tema de estos 10 millones de pesos que el Ministerio de Agricultura ha otorgado hacia el interior de la provincia, porque los demás municipios han recibido este dinero para la promoción de la cadena de producción de alimentos. Entonces, se está potenciando la producción de alimentos también en el interior. No solamente esto es para traer alimentos y revenderlos. También va a haber una prioridad acá en la producción local de alimentos. O sea, el que produce fideonche y bitcoin, el otro que hace aceite y ensaladillo. O sea, potenciar la producción local de alimentos a nivel regional. Esos son también los objetivos y por eso uno a veces se pregunta ¿por qué el Ministerio de Agricultura nos da la plata para hacer un mercado central? Bueno, precisamente por eso, porque el Ministerio de Agricultura quiere fortalecer la cadena de distribución y que el alimento le lleve genuinamente al consumidor lo más rápidamente posible a través de una estructura organizada por el Estado.